Recordemos, amigos de Revista de Sociedad, que estén frente al nuestro programa desde casa. Eso sí, no os olvidemos de donarnos algunas notes de salud dental. ¿En qué? En la doctora Luz Aguilo. Hola amigos de Revista de Sociedad, una vez más estamos aquí con la doctora Luz Aguilo, que nos va a dar algunos consejos de salud dental. En esta ocasión vamos a hablar de un tratamiento que poco a poco va teniendo más demanda, que es el blanqueamiento dental. Luz Aguilo, cuéntanos un poquito de este tratamiento. Pues mira, ¿va teniendo más demanda? No, está demandado desde hace montones, tal vez decirlo de una manera jovial, montones de años. Hace muchísimo tiempo que se lleva el blanqueamiento, hace muchísimos años que se demanda y se sigue demandando, tal vez cada día más. ¿Y en qué consiste? Pues un blanqueamiento dental, que en realidad debería llamarse aclaramiento dental, es porque aclara un poco el tono de los dientes. No es un blanqueamiento propiamente dicho, es un aclaramiento del color de los dientes. Muy importante ese matiz. Me gustaría saber un poquito en qué ocasiones hay que llevarlo a cabo, porque no todo el mundo puede o sí. Cuéntanos un poquito. Pues no sé, sí que se lleva y todo el mundo lo desea. Si me preguntases a lo mejor a qué edad quiere uno hacerse un blanqueamiento, te diría que desde la edad infantil los niños no quieren tener los dientes negros. Por ejemplo, un niño que tiene un diente negro por un golpe ya no le gusta. Un niño que tiene los dientes negros porque está tomando un tratamiento a lo mejor con hierro y se le oscurecen los dientes no le gusta. En la adolescencia nadie quiere tener los dientes oscuros. Y luego, cuando la gente se hace mayor o nos hacemos mayores, tampoco queremos tener los dientes oscuros o amarillentos o de color ocre, porque eso hace más mayor, endejece. Es decir, a todas las edades queremos tener los dientes blancos. Un tratamiento muy apetecible. Siempre, a todas las edades. Cualquier momento es bueno para querer hacerse un blanqueamiento. Eso no significa que todos los momentos sean adecuados. Eso lo anotamos. A todas las edades. Si pudiéramos ahondar un poco en este tema, yo diría que antes de la adolescencia, o incluso en la adolescencia, no debemos hacer blanqueamientos dentales fuertes o, en el buen sentido, agresivos. Eso no se debe hacer con los dientes muy, muy jóvenes, en absoluto. Como has comentado, tanto en la adolescencia como en las personas más adultas, como en los niños, los dientes blancos es algo que gusta mucho. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esas ganas de una sonrisa perfecta? Pues, mira, gusta muchísimo porque el diente blanco, en el que lo lleva y en el que mira un diente blanco, produce una sensación de jovialidad, de juventud, de triunfo. Incluso en muchos estudios americanos, que siempre decimos lo mismo, pero son muy reales, una persona con los dientes blancos es joven, jovial, agradable, empática, triunfadora y rica. Pero siempre tenemos que tener cuidado de que no quede muy falso, muy estético. Sí, es lo que más se demanda, el diente extra blanco. Pero tal vez un color natural, un poco más blanco de lo normal, eso siempre es bonito. Y hay que acordarse también de otra cosa. Fíjate, todos los, por ejemplo, los brujos, la gente mala, toda esa gente tiene los dientes oscuros, negros, con huecos, etcétera. Amarillentos. Amarillentos y podridos. En cambio, la gente, pues, en el sentido de los cuentos infantiles, la gente, las princesas, las hadas, los brujos buenos, todos los triunfadores, todo lo que nos rodea, los grandes artistas, los mitos sociales, siempre tienen los dientes blancos. Con otras cosas positivas, dientes blancos. Sí, exacto. No podemos sustraernos a nuestros entornos. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Pues las precauciones son tenerlas siempre las encías muy bien protegidas y no tener ninguna patología en la boca. Y luego también es diferente utilizar un blanqueamiento en clínica o un blanqueamiento en casa. Los tratamientos de casa, los tratamientos ambulatorios, los que podemos comprar o en el dentista, o en las farmacias, o para farmacias, o incluso supermercados. Esos son otro tipo de blanqueamientos. Esos blanqueamientos caseros tienen una concentración de producto menor, son blanqueamientos que van aumentando el resultado o el efecto progresivamente y es un resultado muy mantenido. Como tienen muy poca concentración de producto, las precauciones son muy pocas. Por ejemplo, no hay que proteger las encías. En cambio, todo el grupo de blanqueamientos que se hacen en la clínica, especialmente los blanqueamientos con máquinas muy potentes, que son las que emiten luz o láser y son las que activan el producto blanqueador, con esos hay que tener más cuidado y hay que proteger el resto de la boca. Son tratamientos que tienen muchísima concentración de producto blanqueador y tienen un resultado muy inmediato. Es espectacular y es lo más demandado sin duda ninguna. De los cambios que se notan, pero yo creo que la gente se estará preguntando en casa, oye, ¿y esto duele? ¿Me va a afectar luego a los dientes? ¿Van a ser más sensibles? Los tratamientos blanqueadores o aclaradores, los aclaramientos dentales, en muchos casos pueden producir sensibilidad, pero no lo producen en todos los casos y la sensibilidad que producen no es predecible. Hay gente que nunca ha podido comer un polo con los dientes, morderlo porque tiene dientes sensibles, y se hace un blanqueamiento y no nota nada. Y en cambio hay gente que tiene los dientes muy poco sensibles, dientes muy fuertes, que puede comer frío, calor, picante, todo lo que sea, ácido, no les molesta nada y se hace un blanqueamiento y las primeras horas notan un fuerte disconfort, que se pasa con un paracetamol. Dura unas horas y nada más. Pero siempre hay que hacerlo con una previa historia antes y una previa exploración. No debemos hacer un blanqueamiento siempre sin mirar guantes, cómo está el sustrato, cómo está la zona. Creo que con estos consejos que nos ha dado sobre el blanqueamiento, a mí me han entrado ganas ya. Ya tenía, ya lo tenía pensado en mente, pero ahora me han entrado muchas más ganas y más habiendo todos estos consejos que nos ha dado Luz Aguilo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.